Para la elección extraordinaria del 16 de diciembre, donde se definirá al alcalde de Monterrey, el PRI designará como operador político de su partido a Rubén Moreira, quien supervisará la campaña de Adrián de la Garza Santos. Con esto, puntualizó Pedro Pablo Treviño, dirigente estatal del PRI, confían en que recuperarán el triunfo en el ayuntamiento regio. Es observar, es ayudar con ideas, la administración de la misma. Hay mucha gente que quiere venir a Nuevo León a ayudarle a Adrián de la Garza, a ayudarle al PRI. Hay diputados federales, hay senadores. Es decir, está el Comité Ejecutivo Nacional que preside Claudio Arrizma CIE y Arturo Zamora, que es el secretario general, que están volcados. A ver, que quede bien claro, el PRIismo de México está observando a Monterrey y vamos a ganarla otra vez. Al conmemorar el 16º aniversario luctuoso de don Alfonso Martínez Domínguez, el militante tricolor reconoció que aunque la ciudadanía les brinda un voto de castigo en las elecciones del 1 de julio, pues no obtuvieron los resultados que deseaban, buscarán recuperar durante los próximos comicios la alcaldía regia. La presentación del también exgobernador de Coahuila será este sábado, en un evento donde estará presente la dirigente nacional del partido, Claudia Ruiz Massiu, el excandidato Adrián de la Garza y militantes del tricolor. Con imágenes de Santiago Espinoza, para Informativo Nuevo León, Diana Silva.